Yogi Oryukdo Acá es Oryukdo Estas son las islas de Oryukdo que se ven cuando hay tanta paz de agua se ven dos a veces se ven cinco y si no se ve una Esta es la parte de abajo está en el mar las islas de Oryukdo Están mis amigos mis amigas Me encanta el olor a mar La verdad que es muy lindo acá la primera vez que vengo les quería mostrar un poquito Miren que lindo wow que rico el olor a mar con el calor se siente bien fresco muy lindo muy lindo bueno nos vamos comandante muchas gracias